El municipio de Cerolá se encuentra en alerta roja por el incremento de casos COVID-19, casos que se están tratando por personal de salud en las viviendas de los contagiados. Actualmente el municipio de Cerolá se encuentra en alerta roja debido a la cantidad de casos positivos que se han reportado. Hasta el momento tenemos un total de 17 casos positivos, todos están siendo tratados en el domicilio, las comunidades o los barrios que han sido afectados son los del casco urbano principalmente y las razones por las que hemos vuelto a una alerta roja se debe a que a las personas ya se han relajado con las medidas, ya no están utilizando la mascarilla, incluso ahora sabemos que la vacunación ya es un indicador que se mide para poder actualizar el sistema de alertas y actualmente las personas ya no están acudiendo a los servicios a vacunarse, los compañeros se están llevando la vacuna hasta la casa pero también se ve la renuencia de la población a vacunarse. El municipio de Cerolá, Casco Urbano y Área Rural se cuentan con nueve puestos de salud. Según las estadísticas, Cerolá tiene el menor índice de vacunas contra el COVID-19. Cerolá cuenta con 333.420 habitantes vacunados, un 25% de positividad y 164 contagios por cada 100.000 habitantes. Debemos cumplir ciertas medidas preventivas como lo es la utilización correcta de la mascarilla, el distanciamiento físico que es bastante importante y el lavado de manos. Son medidas básicas, preventivas que desde el inicio de la pandemia se han promocionado y pues debemos de continuar aplicando. Una medida bastante funcional que hemos implementado en el municipio es la vacunación contra el COVID-19. Actualmente tenemos el centro de vacunación que funciona en las antiguas instalaciones de correos. Reportó desde Cerolá, para Catalan Antigua, Henry Escobar.